¡Hola! Bueno, primero lo más obvio, sí, me pinté el cabello, este, no sé qué opinen porque yo sé que les gustaba mi cabello todo rojo y pues, como pueden ver, me pinté lo de arriba negro y lo de abajo me lo dejé rojo por la razón de que, una, ya quería un cambio, dos, el rojo es de estártelo pintando cada mes, cada mes y pues yo ahorita no tengo tiempo para eso, no solo se te despinta, sino te crecen las raíces, o sea, lo de aquí se te ve rosita y luego anaranjado y lo de aquí se te ve oscuro, si no te lo estás a pintar y pintar, entonces, aunque me arreglaron así ya me veía deshaciada porque el cabello no me lo pintaba muy seguido, entonces por eso decidirme a esto, a ver cuánto duro y no sé, ¿qué opinan? déjenme saber en los comentarios porque yo sé que muchas me escribían que qué color, cómo me pintaba el cabello que a muchas les gustaba y pues ahora sí ya, todavía tengo las puntas rojas, pero pues todo lo demás estaba y luego me fui bien oscuro, no sé, quería irme negro a rojo, me gustó, qué café rojo, no sé, entonces, aparte la de arriba es un negro el negro este me lo compré en la marca más baratita de Walmart, como de 3 dólares, menos de 3 dólares, 2 y algo entonces, este, esa pintura de bolasa es lava y no queda tan oscuro, entonces, apenas me lo pinté ayer entonces ahorita está como que bien intenso el color, pero pues, a ver, a ver si les gusta o no les gusta bueno, a lo que vine es hablarles de un té, que es un té adelgazante, estos, es el segundo té que pruebo y estos me encantan cuando está uno tratando de bajar de peso, son como un, les dicen un jumpstart como una manera de empezar que te ayuda, que una buena manera para empezar a bajar de peso que te ayuda este té es de la marca Zobi y es un té adelgazante, se los voy a dejar toda la información, el enlace de ellos aquí abajito en la cajita de información, si no, también aquí se los voy a escribir y pues, es un té desintoxicante, creo que sí se dice, que pues simplemente te ayuda a bajar de peso en forma natural saben que el té es muy bueno, tienen todos los, bueno, que yo sepa, todos los tés tienen muy buenos beneficios este, y pues sí, es una, a mí me encanta comenzar así este té dice que te ayuda a perder peso de una forma natural te incrementa el metabolismo, te aumenta energías, ayuda a quemar grasa te baja el apetito, te remueve toxinas y promueve a la digestión ahora, este es un producto de 14 días, o sea, dos semanas, yo lo he usado una semana que, como vieron en el blog que les subí, vieron cuando, cuando me llegó, que se los grabé y bueno, les voy a platicar mi experiencia esta primera semana como, pues, como saben, yo estaba yendo, estaba yendo al gym, si oyeron bien este, esta semana, tengo la fiesta de mi niña en como 5 días entonces he estado súper ocupada, no me he cuidado nada lo que como este, no he ido al gym y he estado bien ocupada entonces, el té, estoy segurísima que me ha ayudado a no subir de peso porque en verdad que les digo, no me cuido, no estoy cuidando lo que como mi digestión es malísima, lo que se dice malísima creo que varias mujeres somos malísimas lo que es Iván, él es muy bueno para comer y desecharlo yo no, yo batallo para ir al baño yo sé que a lo mejor soy yo muy así, muy privado pero es la verdad, yo batallo para ir al baño entonces, esto me ha ayudado los primeros dos días, como que no, dije, no, pues estoy normal entonces ya para el tercer día, hasta ahorita estoy yendo todos los días al baño y me siento así como livianita, no sé este, sí siento que me ha ayudado bastante en eso como les dije, no, he bajado creo que bajo dos libras de peso en una semana pero sí he estado muy activa con las cosas de la fiesta de mi niña y también esto siento que me ha ayudado a la energía porque tiene cafeína entonces es lo primerito que hago en la mañana pongo mi agua caliente estos vienen en paquetito, por cierto con un paquetito de estos que me lo saco, aquí está con un paquetito lo dejo aproximadamente 10 minutos y me lo tomo así tibiecito no muy caliente, obvio pero tampoco frío porque sí sé que es preferible tibio para que haga más efecto y ya es todo lo que hago durante el día o sea, para eso de bajar de peso y me mantiene activa ando ahorita con los preparativos de la fiesta de mi niña con mucha energía y como les dije, con una buena digestión entonces, en mi opinión este té es súper recomendable me ha ayudado muchísimo y la otra semana que me queda esta semana no quiero seguir usándolo porque siento que lo voy a desperdiciar siguiendo así este, quiero usarlos terminando la fiesta de mi niña que ya en cinco días como les dije tomarme la otra semana que me queda para ir al gimnasio de nuevo cuidarme lo que como tomar mucha agua que yo sé que tomar agua es lo sé, como que es súper ayuda muchísimo y es bien fácil de hacer no sé por qué muchas no lo hacemos entonces, tomando agua y con esto siento que en la primera semana volviendo a bajar a mi rutina de bajar de peso entonces siento que me va a tener como que ya bien bien motivada para seguirle ya sin el té porque como es un té desintoxicante creo que no se debe de usar muy seguido o sea, no más de los 14 días creo que tienes que dejar tu cuerpo descansar y luego volverlo a tomar si fuera conmigo en serio que yo me lo tomaría todos los días porque para que me ayude me ayude con la digestión y pues sí esta es mi reseña con este de la marca Sobi que pues estoy trabajando con ellos ya les había dicho y ellos me lo mandaron pero como siempre mi opinión es 100% honesta y de nuevo si están interesados en probarlo les voy a dejar el enlace de ellos aquí abajito en la cajita de información no es nada no es como pastillas milagrosas ni nada si es algo natural que yo sé y he comprobado que tomar té en las mañanas te ayuda a tener energía a bajar de peso y todo eso y a limpiar tu organismo más que nada tu digestión y todo eso así es que yo sí les invito que si quieren bajar de peso pues prueben algo así como un té desintoxicante a veces me sigo agarrando el copete pero es que también me lo corté y no me gustó voy a hacer un copete así voy a hacer un copete así eso me lo corté de más y no me gustó entonces por eso o sea me lo tengo cortito para como usualmente lo tengo y es que me la mantengo haciéndomelo así para un lado porque no estoy acostumbrada pero el copete de balada me crece así con eso no no hay ningún problema sí miren todavía tengo las puntas rojas no no me fui por completo no lo podía dejar todo cambiando de tema les quería decir de la fiesta de mi niña este segurisísima 100% seguro les va a tener un vlog de su fiesta como les dije este sábado si Dios me lo permite claro este mis planes es grabarles desde el primero del día desde el principio del día hasta el final del día como nos como nos fue ese día este y compartirlo con ustedes porque yo sé que muchas pues yo les compartí mi embarazo y todo eso y pues de una vez compartíles el segundo ya dos años de Alison ay que rápido pasa el tiempo entonces no olviden quedarse por aquí si no están suscritas suscríbanse para que no se pierdan muchos videos que vienen en camino y darle like a este video ayudarme ayudándome dándole like a este video y bueno las quiero mucho y las veo en el próximo video bye 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 ¡Gracias!